Y acabar con este sufrimiento, porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo, pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado con Sara ¡Vamos, diario! ¡Oíste, vamos a seguir chupando! Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar ¡Ey! 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 ¡No me importa porque yo tengo que ir! ¡Y te lo hice! ¡Ru-Pontes! ¡Termina la vuelta! ¡Termina la vuelta! ¡Vale, me carajo! ¡Ey! 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 ¡No! ¿Me aplica el seno? ¡No! ¡Corre a pie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!